Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengas más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve metí Nunca me avisaron cual era el problema De puta estar rodando porque amas la ena Ahora me tocó a mi cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Uh oh 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 Uh oh 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 No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Uh oh 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 Uh oh 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 Ahora te digo goodbye Muito obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Tu me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Aquí, aquí, aquí Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Yo no sé Falar Muito bem Portugués Mas Quero aprender Pretty boy baby Pretty boy baby No, no, no